¿Qué tal mis amigos verdolaga? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video donde les traigo las noticias más importantes del equipo de San Antonio. Buenas noticias en San Antonio. Oriente Petrolero confirmó la renovación de contrato con Hugo Dorrego por una temporada. El jugador uruguayo llegó a principios de este año y de a poco se fue ganando la confianza del profesor Platini Sánchez hasta convertirse en pieza clave en el esquema del estratega verdolaga. Es por eso que a pedido del profesor Platini Sánchez, la directiva del club hizo las gestiones para que el jugador se quede en Oriente Petrolero hasta finales del 2022. Hugo Dorrego era pretendido por el club Alianza Lima del Perú, pero tras reunirse con sus más allegados, decidió quedarse en San Antonio para disputar el torneo local y la Copa Sudamericana 2022. Por su parte, el jugador debe retornar a San Antonio la primera semana de enero para hacerse la respectiva revisión médica y luego sumarse a la pretemporada. Francisco Rodríguez se despidió de Oriente Petrolero y lo hizo a través de sus redes sociales, donde agradeció al club por abrirle las puertas y también dio su agradecimiento a la hinchada del club por todo el aguante durante su estadía en San Antonio. Solo palabras de agradecimiento a Oriente Petrolero por abrirme las puertas este año y sobre todo agradecer a la hinchada por el gran apoyo durante el año, dice parte de la publicación que Francisco Rodríguez escribió en su cuenta de Instagram. Francisco Rodríguez no entraba en los planes del entrenador Platini Sánchez para encarar la temporada 2022 y es por ese motivo que la directiva del club decidió no renovarle el contrato. A priori, se conoció que Rodríguez tiene todo arreglado para jugar en Wilsterman de la ciudad de Cochabamba la próxima temporada. Así que de parte de este canal le deseamos las mejores de las suertes y muchos éxitos en sus nuevos proyectos de Panchito Rodríguez. Francisco Rodríguez se suma a José Alfredo Castillo, Gualberto Mojica, Elkin Blanco, Juan Carlos Montenegro, Dairo Moreno y Daniel Franco que no estarán en Oriente Petrolero para la próxima temporada. Por otro lado, se conoció que la directiva del club tiene en carpeta delanteros de Argentina, Brasil y Paraguay para buscar el reemplazo de José Alfredo Castillo y Dairo Moreno. Otros jugadores que están en la órbita de Oriente Petrolero son Leonardo Baca, Juan Mercado, John García y Franz Zupallave, todos ellos del mercado local. La dirigencia que encabeza Ronald Raldes no para de trabajar y continúa negociando con The Strongets para que Henry Baca se quede en Oriente Petrolero por una temporada más. Otro jugador con el que la directiva continúa negociando para la renovación de su contrato es el argentino Maximiliano Caire a pedido del profesor Platini Sánchez. Mis amigos verdolaga, seguimos avanzando con más noticias, pero antes de continuar yo quiero que dejes tu me gusta y tus opiniones en la caja de comentarios, por supuesto si este video es de tu agrado. Bueno, continuamos con este video porque la categoría sub-20 de Oriente Petrolero se encuentra en Villa Tunari disputando un torneo clasificatorio a la Copa Comebol Libertadores 2022. El equipo verdolaga debutó este jueves en dicho torneo donde derrotó a Always Ready por dos goles a uno. Los goles para Oriente Petrolero los anotaron los jugadores Gabriel Igueras y Tobías Cabreras que es el hijo de Diego Manacha Cabrera. Sin tiempo para festejar este triunfo, los chicos ya se preparan para jugar este viernes ante Blooming desde las 14 horas en el estadio del municipio de Shinaota. Mis amigos verdolagas, hemos llegado a la parte final con este video. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado en este nuevo capítulo. Soy Dani Rosales y como siempre nos estaremos escuchando en un próximo video. Gracias a Dios por regalarnos esta victoria y la verdad fue un partido muy duro, con el odio ya no nos aparte, pero gracias a Dios nos pudimos llevar la victoria. No, agonía la verdad, muy feliz por que quedó la pelota ahí y dale gracias a Dios por ahí. Si Dios quiere mañana nos podemos llevar otros tres puntos.